Música Cuando ya la rutina lo aguantéis Y del sucio chico no escapéis Tomaréis la nota sesenta y seis Y en un buí alquilado partiréis Y en la costa oeste pensaré Tomaréis la nota sesenta y seis Llegar hasta San Luis, cruzar en Missouri Otra joven y sin parar atravesar Amarillo, rumbo a New Mexico Llego a Arizona, ruta del desierto Pisando en frente del acelerador Hasta que casi volvéis Porque ya California hay de mí Tomaréis la nota sesenta y seis Tomaréis la nota sesenta y seis Tomaréis la nota sesenta y seis Y en el sur y en el sur y en el bajo Y sin parar atravesar Amarillo, rumbo a New Mexico Llego a Arizona, ruta del desierto Pisando en frente del acelerador Hasta que ya se voléis, porque ya la uniforme ahí tenéis, tomaréis la Ruta 66, tomaréis la Ruta 66. A vosotros, tomaréis la Ruta 66, tomaréis la Ruta 66, poco más fuerte, tomaréis la Ruta 66, tomaréis la Ruta 66. La Ruta 66, tomaréis la Ruta 66.